Y bien fanáticos, ahora me encuentro con la orquesta Clase Internacional, no te confundas, no te equivoques. Este tema de Fiesta Panamericano es composición, la letra de nuestro amigo Italo Vivar. La verdad, quedamos muy contentos contigo, nosotros hemos hecho solamente la parte musical, el apoyo musical y hemos hecho un buen pick. Una alianza entre Clase Internacional y por supuesto, gracias a mi casa representativa, la Agencia de la Lima, con Italo Vivar. Nos encontramos con Jean Potts. Agradecido contigo y con los programas fanáticos de presentar este tema de los Juegos Panamericanos. Por supuesto, nos encontramos con la guapa Andrea. Van a saludar a todos sus fanáticos y por supuesto, tienen que buscar este tema que es un boom. Y también ahora nos encontramos con la parte coreográfica. A Dennis, hermano lindo, ¿cómo estamos? Estamos contentísimos, ya a puerta de celebrar esta fiesta de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y qué mejor que con música, como la que hemos hecho con Clase Internacional y nuestro amigo Italo Vivar. Pero sin más que decir, Johnny, ¿mandas? Claro, vamos a presentar este tema de Fiesta Panamericana. Fiesta Panamericana. Fiesta Panamericana. Fiesta Panamericana. Fiesta Panamericana. Fiesta Panamericana. Seguimos.